La exigencia de que completen la ordenanza que dice la red de las ciclovías y bueno, la idea es que además que se generen espacios para estacionamiento seguro de bicicleta. Así que bueno, hoy vamos a estar con la solicitud, esperando que a partir de ahora podamos entre todos, ya sea desde la ciudadanía, desde las ONG y el Consejo Elebrante y Poder Ejecutivo, poder generar nuevas políticas y nuevas herramientas. Después de la exposición de hoy, ¿creen ustedes que decididamente se sabrá si hay o no intención de profundizar el proyecto? Yo creo que hoy va a ser el punto en el cual vamos a confluir todos los intereses de los ciudadanos, de las ONG, del Poder Ejecutivo, Legislativo, para poder generar nuevas políticas. Así que yo estoy confiado de que así va a ser. ¿Cómo tomaron la encuesta que lanzó el municipio? Nosotros la conocíamos, porque nosotros sabíamos que se utilizaba mucho la bicicleta, nosotros hoy vamos a mostrar datos que ha relevado desde la UTN el señor Horacio Varela. Así que nosotros eso lo sabíamos, no entiendo por qué ellos quisieron hacer esa modificación. Me parece que es un problema de, más que nada, de forma de pensar de nosotros los ciudadanos. Las ciudades, que es lo que yo voy a tratar de comentar ahora un ratito de la propuesta esta, las ciudades han sido diseñadas para los autos. Entonces es muy difícil que la gente entienda que la ciudad debe ser reconvertida hacia las personas, no a los autos. El hecho de que las ciudades hayan sido diseñadas, reformadas y que todas las obras que hablamos permanentemente de infraestructura, además se refieren a calles, pavimentos, a cuestiones que tienen que ver con los autos, hace muy difícil que cualquier otro tema pueda ser instalado en el inconsciente colectivo. Me parece que de a poco deberemos entender que no se trata de bicicletas o autos, se trata de espacio público, de cómo compartir el espacio público entre todos, de hacerlo un poco más sustentable, amable, versátil, diverso. Son todas cualidades que debería tener la calle como lugar de reunión, como lugar de encuentro.